CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Debido a los antecedentes negativos que se tienen de los enfrentamientos entre la Alianza Petrolera y el Millonarios en fechas anteriores en el marco del fútbol profesional colombiano, las autoridades locales y de policía decidieron cerrar fronteras Esto se da en solidaridad a Bogotá, teniendo en cuenta que ya se presentaron unos desmanes, unos desórdenes públicos entre hinchas de la misma barra de millonarios y como consecuencia de esto salieron varias personas heridas con objeto cortopunzante En razón a esto se toma la determinación de este cierre de fronteras, solamente se permitirá el ingreso de los hinchas locales al equipo de millonarios, solamente ingresará un trapo como tal Y la edad para ingreso de niños, niñas y adolescentes está determinada a partir de los 10 años de edad Más de 300 uniformados serán los encargados de velar por la seguridad del encuentro deportivo Aproximadamente van a cubrir un promedio de 200 hombres el servicio de fondo en estadio y el resto está contemplado para cubrir todas las posibles rutas y en aquellos lugares donde se nos pueda presentar algún desorden público Con el propósito de contrarrestar algunas acciones que impacten el tema de seguridad ciudadana El alto oficial hizo algunas recomendaciones a los asistentes al evento futbolístico Nos lleva a los objetos que no son permitidos al estadio, acercarse de manera oportuna para el ingreso, van a estar habilitadas las puertas a partir de las 4 de la tarde y vamos a estar muy pendientes de los famosos guerreados En el cual no les vamos a dejar que tengan algún asentamiento en el municipio y van a ser devueltos nuevamente hacia sus lugares de origen El partido entre la Alianza Petrolera y el equipo de los Millonarios se realizará el próximo domingo 2 de abril en el Estadio Daniel Villa Zapata de la Capital Petrolera